Nos vamos con mucho gusto a presentarles estas imágenes que son históricas. El momento en el que la doctora Claudia Sheinbaum se acerca a una joven y asegura que no, no va a defraudar al pueblo de México. Las primeras palabras son... La presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ya, ahí como presidenta, ahí asegurando que no va a defraudar al pueblo de México. Pues hasta aquí esta transmisión, pero le insisto, se viene la buena. Déjenme marcarle por favor a mi amigo, mi hermano Vicente Serrano. No carnal, pues mi hermano, entonces tengo que marcarle para ver qué pasó ahí. No voy a hacerla de cualquier cosa, pero yo lo veo aquí, voy a estar yo también. Hoy es un día en el que ya estamos todos apalabrados. A las 3 de la tarde, hora del centro de México, 4 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Regresamos para la transmisión especial de la toma del bastón de mando de los pueblos originarios a la doctora Claudia Sheinbaum. Y por supuesto, lo que vaya desenvolviendo ante esta agresión que enfrentó Vicente Serrano, en vivo y en directo, por parte del corresponsal de TV Azteca, Gerardo Segura, ahí en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Le digo, yo entiendo a los compañeros de Azteca, al haber estado ahí tanto tiempo, sé cómo es la vida. Ellos no se pertenecen a sí mismos, viven en la angustia y el dolor, viven en el ajo, en el ácido, en medio de la maldad. No justifica esta agresión a Vicente, por supuesto, pero entiendo que tienen que llegar ahí con su bait para Nacho o para Peón, y si no llegan con el bait, así les va. No los corren, pero les dan unas buenas nalguizas mentales, que de cabrón, hijo de la chingada, no los bajan a los pobres compañeros. Por supuesto, traen el estrés a lo máximo y tienen que llegar ahí con el bait. Y vaya que han de estar muy preocupados ahorita. Seguramente al rato tendremos el reportaje ahí en Azteca, satanizando a Vicente Serrano, ya sin censura, y el viernes en las mangas del chaleco. De Dani, pues tendrán ahí también la burla según esto, ¿no? Pero pues, ya sabe, ya sabe.